Cumbre de Aitzabal, 1.503 metros. Está entre Aizcorri, la cumbre de Aizcorri y Aketegui, que está ahí enfrente. Ahí está Aketegui. Abajo tenemos todo el valle de Zegama, ahí al fondo Asasua, y aquí enfrente hay Aizcorri. Lo mejor es despronunciado. Ahí está Zegama, Segura y Azein. Aquí está el antiguo indicador, que ya ha perdido todas las letras. Aquí está el mismo day time.